El día de hoy veremos el toro mecánico VoxBull el cual cuenta con su encendido el cual nos va a encender lo que es nuestro ventilador para el calor igual que cualquier toro mecánico tiene con su motor de reparo solo que este además tiene un botón de cambio de giro el cual nos permite hacer un relinche igual aquí tenemos un selector para el cambio de giro el cual en el centro es su cero y dependiendo de hacia donde lo gire es el giro además cuento con un botón de cambio de giro rápido o a través de un selector igual tengo yo aquí un botón de paro de emergencia el cual me va a detener los dos equipos y me va a desenergizar las tarjetas las tarjetas es en la parte de la mesa y la alcalde en la parte de la mesa y a las tarjetas de la mesa